De todo lo que estoy leyendo, viendo y escuchando estos días, me quedo con una reflexión que he leído de mi amigo Pérez Cardús esta mañana. En su análisis de hoy, viene a explicar que el problema de fondo que se plantea con esta falsa polémica creada respecto al señor Quim Torra es, simple y llanamente, el hecho de que un intelectual haya llegado a tomar la responsabilidad de ser presidente. Esto significa que se trata de una persona que muy probablemente nunca pensó en su vida, que hoy se vería donde está. Y que por eso, haciendo uso de su pluma, de sus teclas y sobre todo de sus ideas, expresó libremente aquello que consideraba, aquello que quería criticar o aquello sobre lo que quería que los lectores reflexionaran. Es curioso que al leer los escritos de Torra, que tanto se están criticando por parte de algunas, bueno, y de los medios afines y financiados para ello, una descubra que pueden entenderse perfectamente y sin ánimo difamatorio, ni racista ni xenófobo. Más bien, responden a situaciones descritas de manera concreta y en especial haciendo alusión a personas que desprecian a los demás. Eso es lo que critica al señor Torra en sus letras, quizás a veces demasiado afiladas. O sea, que criticar con vehemencia a quien ofende, agrede, supone, en definitiva, una defensa de la convivencia. Sí, piénselo despacio. Y otra cosa, pregúntenle a quien le hable de esos artículos si los ha leído, porque hasta ahora a mí todo el mundo me ha dicho que no. Si yo le digo a usted que Xaver García Viol es un bestia por decir que los romanos eran delincuentes, o que Mariano Rajoy es un impresentable por justificar genéticamente a las clases sociales, o que Jiménez Los Santos es un fanático al que le ciega el odio cuando desea muertes y bombardeos, yo estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, porque se lo estoy diciendo a usted además en un artículo de opinión ejerciendo la libertad que se supone que tengo. Me baso en hechos y hago mi valoración personal. Ahora bien, en el momento en el que una persona asume una responsabilidad de representación pública, su libertad de expresión se ha de circunscribir al interés general que debe representar. Por lo tanto, no es lo mismo hacer una afirmación ocupando un cargo público y demostrando así un deseo que va a desarrollarse a través de unas políticas concretas, como por ejemplo el rechazo por parte de ciudadanos hacia la sanidad universal, a las expresiones que un literato o analista pueda realizar en un momento concreto de su vida. Como decía Cardús esta mañana, y concretamente respecto a Inés Arrimadas, no encontraremos artículos escritos por parte de ella, porque ella nunca dijo nada, porque nunca le dio por pensar, investigar y elaborar ideas más allá de los intereses de una campaña política, que muy probablemente ni siquiera desarrolle ella. ¿Qué quiere que le diga? Lo importante para mí es valorar a nuestros políticos por las políticas que defienden y por su honradez como representantes públicos, además de comprobar efectivamente lo que hayan dicho o lo que no hayan dicho cuando sean actos de xenofobia o racismo. Y basándonos en ello, no me cabe duda, el Partido Popular y Ciudadanos han promovido medidas xenófobas y racistas. Y esto es lo que al pueblo hay que explicarle, y si no, presten atención a todo esto que va a salir ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Unas pequeñas muestras de información para que se den cuenta de quién actúa aquí realmente con xenofobia y con racismo. Lástima que todo esto demuestre que se han intentado sacar de contexto ciertas frases y además otras se han inventado deliberadamente. ¿Por qué? Porque simplemente no se quiere a un presidente independentista como el señor Kim Torra. Pero como elección, aprendan los que se han comportado de esta manera tan antidemocrática que si hubieran dejado que fuera investido el que debía serlo, o sea, el señor Puigdemont, no se habrían tenido que demostrar y quedar en evidencia de una manera tan reiterada. Sí. Miren. Uno. La evidencia de que los xenófobos y fascistas son ustedes los que articulan una campaña de desprestigio contra quien no lo es. Dos. La evidencia de que no han sido capaces ni siquiera de articular una euroorden de manera apropiada. Habría que revisar dónde han estudiado algunos la carrera y de qué manera se han sacado los títulos. Tres. La evidencia de que no ha existido ningún tipo de delito en los hechos que le han contado al juez de Alemania. Cuatro. La evidencia de que se han gastado casi 90 millones de euros de mi dinero, del de todos los españoles, en enviar policías a palear a los ciudadanos de Cataluña el día que quisieron introducir papeletas en urnas de los chinos, según Montoro. Dejen de utilizar la justicia a los medios de información y la mentira para tratar de cubrir tanto despropósito. Háganlo por el bien de España, de esa patria que ustedes tanto dicen querer y que les está quedando hecha una auténtica pena.